Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré el nuevo álbum de BTS, B.E.E.S.N.I.L.E.D.I.N. Y Jin reacciona a su parecido con Suho, personaje de True Beauty. Actualmente True Beauty es uno de los K-dramas más populares en todo el mundo. Y aunque los actores que dan vida a la historia están haciendo un trabajo magnífico, no podemos olvidar que antes de esta serie, los fans sugirieron acerca de idols y actores que podrían ser perfectos para cada papel. Y Jin obviamente fue uno de ellos. Recientemente un fan publicó en Weverse una imagen que permitía ver algunas de las cualidades que el miembro de BTS tiene en común con Suho, lanzándole cumplidos al cantante. ¿Quién se o Jin no pa? Escapó de la animación y estas son las pruebas. Su belleza está sobre el planeta. El cantante vio el post y respondió mostrando su cariño, pues señaló tal como era de esperarse, en su versión animada también sería muy guapo. Hace tiempo, la autora de la historia compartió fotografías de Jin en sus redes sociales junto a una frase dicha por el idol, lo que incrementó las sospechas de que él fuera la inspiración para dibujar a Suho. Recordemos que la autora confesó que suele ver los looks y los estilos diferentes de celebridades que inspiran a sus personajes. Por ejemplo, dijo que en la imagen de Seo Joon fue creada inspirándose en artistas como Grae, Seiko, JB de GOT7 y Hyun Bin. Y Blackpink comparte que su familia está lista para ver el show. Blackpink se convirtió en uno de los grupos de K-pop con mayor popularidad en las comunidades en línea. Aplicaciones musicales, lo que se vio reflejado en premios, ingresos a chars y ventas de materiales discográficos. La agrupación femenina de la agencia de Walsh Entertainment emprenderá un nuevo y emocionante camino con su primer concierto online titulado The Show. Las idols revelaron interesantes spoilers de que habrá durante las presentaciones especiales. El 30 de enero, las integrantes realizaron un showcase para los miembros que compraron la membresía de su canal en YouTube. La actividad representó una cuenta regresiva para The Show. Durante la prueba de sonido online, las idols del K-pop comenzaron los preparativos que su familia realizó para ver el concierto y otras sorpresas que Blink verá en The Show. Las intérpretes de How You Like That compartieron un adelanto del concepto en solitario The Rose. En la prueba de sonido de The Show, las chicas de Blackpink portaron looks cómodos, relajados y que mostraron su verdadero estilo. Ellas dejaron impresionados a los internautas con su belleza al natural. Jenny reveló que su madre compró una entrada para ver el concierto online y se veía muy emocionada. La familia de la rapera será testigo de las habilidades artísticas de ella y sus colegas de la agrupación. La familia de Lisa también realizó preparativos para disfrutar en primera fila de The Show. La bailarina principal del grupo explicó que su madre adquirió un televisor nuevo para ver mejor la presentación de la idol. Durante las interacciones con los fanáticos, Jisoo confesó que el solo de Rose tendría una coreografía sexy. Pidió a Blink que esperaran por un gran performance en el que trabajó la vocalista. Jenny agregó que la canción de su compañera era adictiva y muy especial. Jenny finalizó la dinámica con un mensaje para Blink de todas partes del mundo y dijo que los fans les comentaron a sus amigos, compañeros de clase, padres, profesores y mascotas que The Show se celebraría el 31 de enero. Y pidió que no olvidaran su pion bong, la estica oficial de Blackpink. Y J-Hope le da a ARMY su dosis diaria de amor con sus posts en Weavers. J-Hope de BTS aprovechó muy bien sus momentos libres durante el día para interactuar más de cerca con los fans. A través de las plataformas Weavers y Twitter, el idol reveló fotos que enamoraron a las ARMY. El idol es uno de los integrantes de BTS que más interactúa con las fans en redes sociales. Aunque el grupo esté promocionando o tenga una agenda apretada, el rapero procura deleitar a los internautas con fotografías y mensajes positivos. El 30 de enero, J-Hope publicó distintas actualizaciones en la aplicación Weavers y el idol del K-Pop se encargó de flechar los corazones del fandom y también de sacarles más de una sonrisa con su sentido del humor. ARMY compartió una foto de un influencer usando un maxi bolso. El diseño era bastante grande. El fan escribió a Joby que él era tan lindo que ella quería mantenerlo en esa enorme bolsa y llevarlo con ella. Él respondió, En ese bolso creo que puedes huir y llevarte a los siete integrantes de BTS. Eso sería muy posible. El intérprete de Daydream es un buen consejero, así que una seguidora no dudó en contarle un problema que vivió hace tiempo. ARMY posteó que le pidió dinero a su papá para comprar el nuevo álbum de V y prometió hacerlo después de ver a J-Hope. No J-Hope, J-Hope. El rapero replicó de la misma manera en que la chica había escrito su nombre. Yo soy tu Hope, soy J-Hope, o sea sin la E. En Weavers, otra ARMY reveló una emotiva carta con dedicación para Namjoon. En el texto agradeció el amor y la comprensión del integrante de BTS. Las cosas que le enseña y le entrega con la que trabaja. Hoseok dejó un mensaje en la zona de comentarios en donde le dio las gracias al líder de la agrupación por todo. Una de las mayores inspiraciones de las fans son los integrantes del grupo. Ayme realizó una canción para los chicos y un usuario de Weavers le pidió a J-Hope. Él contestó que ya la había visto y preguntó ¿Es esta una canción? Para finalizar sus actividades en Weavers, J-Hope mostró dos fotografías inéditas de él en una sesión de fotos profesional. El músico surcoreano apareció con una mueca adorable a la que ARMY no se pudo resistir. También los fans en Twitter tuvieron su dosis diaria de J-Hope con nuevas fotos del rapero jugando en la nieve. Él compartió cuatro imágenes con un look abrigador que encantó a ARMY y este post consiguió el millón de likes en menos de siete horas. Y Rosé de Blackpink está lista para sorprendernos en The Show. El grupo de Wajji se ha convertido en uno de los más populares y las chicas no pudieron salir de gira por lo que están ofreciendo shows virtuales como otros grupos y más sorpresas para los fans. Entre ellos un nuevo rap de Jennie, un performance de Lisa y un stage especial de Jisoo. A través de redes sociales y medios coreanos, Blackpink ha revelado más detalles acerca de su concierto The Show, el cual se está llevando a cabo el 31 de enero, es decir, el sábado por la noche. Blink cuenta las horas, pues además de conocer nuevos performance, también se estrenará por primera vez el solo de Rosé. Desde hace algunos años los fans han estado esperando por proyectos en solitario. Incluso se decía que Wajji no los apoyaba bastante. Cada una de las chicas espera por sacarlo. Se espera que Rosé lance su álbum durante el mes de febrero para continuar con Lisa y luego con Jisoo. Una vez que termine de grabar su drama, Snoop Drop. De acuerdo con estos informes, el grupo de K-pop presentará 10 escenarios diferentes a lo largo de su presentación, los cuales tendrán una gran producción, ya que contarán con tres sets principales a gran escala. No se sabe qué canciones presentarán aún, pero confirmaron que interpretarán los performances inéditos del resto del tracklist de The Album. Sobre el solo de Rosé, la canción aparentemente se titula Love Is Gone, pero no es el track oficial con el que iba a promocionar. Se trata de la pista V-Side, es decir, un pre-lanzamiento que hará como regalo a sus fans y la gran espera. Esta canción la presentarán por primera vez en el concierto. Además, informó que tendrán muchos cambios de vestuario. Bling está contando las horas para conocer el show de Blackpink. Se dice que también habrá una banda en vivo, tal como se mostró en el adelanto de James Corden, donde Pretty Savage tuvo arreglos para hacer una canción de rock con una coreografía grupal y sexy. Y Dynamite supera 200 millones de visitas en Oricon, Japón. Es la primera canción de un acto extranjero en la historia de la lista que lo logra. Isana de Twice le confesó su amor a un niño en el jardín de infantes y su relación no fue la que esperaba. Los miembros de Twice han compartido muchas historias interesantes a lo largo de sus años. Isana una vez habló sobre la forma inesperada en que reaccionó un niño cuando ella le confesó. Tsuyu le preguntó una vez a Sana y Jong-Jong si alguna vez se le habían confesado a alguien en el pasado. Y Sana dijo en broma que se confiesa a sí misma todo el tiempo. Tsuyu luego se puso específica y les preguntó si alguna vez se habían confesado con un hombre en el pasado. Y las dos compartieron que lo hicieron en el jardín de infancia. Sana luego profundizó un poco más y reveló que le dio una caja de bombones a un niño que le gustaba en el día de San Valentín en el jardín de infancia. El niño terminó llorando por lo conmovido que estaba por el regalo de Sana. Creo que no es muy común que las mujeres regalen ese tipo de cosas a los hombres. Qué raro, ¿no? El niño y su madre fueron más tarde a la casa de Sana y le agradecieron por el amable regalo. ¡Qué reacción tan interesante!